Yo realmente no estoy de acuerdo. Si a mí me pidieran donar a otra persona que yo no conozca, obviamente le voy a decir que no. Unos paradigmas, una cultura donde todo es pecado. La palabra donación significa amor, desinterés. Es como nacer de nuevo. Más familias deberían donar. Todas las familias que se puedan, todas las personas que estén enamoradas de la vida, salvar vidas. ¡Gracias!